¿Qué es lo que nos ha denunciado desde el Partido Popular? También están por la espalda imponiendo leyes como por ejemplo la educativa sin apenas consenso y no digamos la ley de memoria histórica, es decir, hablar de la historia de la democracia española y tener que imponerla con el brazo político de ETA. Pero es que además no ha celebrado en toda la legislatura en cuatro años un solo debate del Estado de la Nación hasta ahora y también institución que le recuerda dónde están los límites es institución a erosionar, a destrozar para poner afines. Es un gobierno francamente autoritario. ¡Gracias! ¡Gracias!